Esta pandemia de la coronavirus creo que nos ha roto todas las evidencias que teníamos sobre nuestra cotidianidad, sobre nuestras relaciones sociales, sobre nuestro trabajo, sobre nuestras relaciones con el resto de las personas. Tal vez, como diría Foucault, es como una especie de ola que borra una imagen que habíamos construido en la arena a la orilla del mar. Además, ha revelado con una crudeza increíble algunas de las realidades más dolorosas de estas sociedades, como son la inequidad social, las deficiencias de los sistemas de salud social y que además tiene la peculiaridad de que ocurre en un momento en el cual hay un gran desarrollo de las comunicaciones que nos permiten ver el desarrollo de su avance prácticamente en presente. Probablemente no sea la pandemia más grave que ha atravesado la humanidad y hasta ahora, por ejemplo, se nos dice que el grado de mortalidad es relativamente bajo en comparación con otras, inclusive relativamente recientes. Sin embargo, me parece que la gravedad o uno de los puntos graves de esta pandemia es que ha tenido una respuesta política que obviamente está en cabeza de los ejecutivos que debido a la emergencia han legislado sobre todas las materias o sobre muchas materias como la misma salud, el asunto tributario, la economía, las relaciones sociales, los sistemas de seguridad social. Y esto me parece que es una cosa muy digna de tenerse en cuenta porque eso puede crear un antecedente sumamente peligroso porque nos podía conducir a sociedades que ya habían sido caracterizadas o anticipadas como totalitarismos del riesgo. Así como hoy se aceptan que estas medidas urgentes, encerrarlas los países, pedirle a la gente que permanezca en sus casas, las tomamos como la única posibilidad que por ahora se visualiza sobre el problema, puede generar la perniciosa costumbre de seguir legislando de una manera autocrática. En Colombia, por ejemplo, todo el peso de las decisiones caen en el gobierno, no hay ningún control por parte del órgano legislativo, seguramente el control del órgano judicial sobre las medidas del gobierno será tardío y cuando ya muchas de ellas se han cumplido. Y eso políticamente es un antecedente muy peligroso. También esta pandemia nos pone en la perspectiva de señalar que probablemente nos demoremos años para saber exactamente qué sucedió, a qué se debió, porque obviamente hoy hay explicaciones demasiado parciales, hay demasiadas conjuras, demasiadas teorías conspirativas, que creo que en este momento más que explicar el problema, ayudan a crear mucho más caos. Finalmente, creo que esto va a dejar como estela unas sociedades completamente distintas que nos exigirán pensar prácticamente desde cero muchos de los problemas y sobre todo un gran desafío. Seremos capaces de diseñar una sociedad que en un futuro pueda responder de una manera más eficaz a los desafíos que está planteando esta pandemia o seguiremos construyendo sociedades tan desiguales, tan inequitativas que en unos próximos años tengamos que volver a lamentar la manera tan precaria como estábamos preparados para asumirla, porque nadie nos podrá garantizar que esta sea la última pandemia que va a soportar la humanidad y que obviamente esta, por lo menos, creo que va a dejar muy maltrecha a esta sociedad en su parte social, en su parte económica. Seguramente los sistemas de educación también se verán terriblemente resentidos y por lo tanto aspiraría a uno que haya una grandeza y una suficiente generosidad para encarar lo que para mí, sin duda, sería la tarea del mañana que es reconstruir estas sociedades casi desde el principio.